Bueno, vamos a ver cómo mueve las caderas Neymar. El vídeo elegido es When Neymar Jr. Plays CSGO Cuando Neymar Jr. juega al CSGO Lo mejor de Neymar en el CS. Yo tengo que reconocer que le vi jugar en stream y subí un clip a Twitter ¡Ojo, eh! ¡Ojo que no es la primera vez que juega, eh! Lo vi jugar en stream una vez en un inferno y subí un clip a Twitter Una ronda que justo estaba viendo ¡Ojo! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno en qué rango está! ¡Pero bueno que ha hecho el CTE! ¡Se ha marcado un Superman! Pero antes de continuar con el vídeo tengo que hablaros de Skim Baron Skim Baron es una página web de compra-venta de Skims por dinero real Yo he usado esta plataforma también en el pasado y he vendido mis propios Skims en la web es totalmente fiable y a diferencia de Steam aquí te puedes mandar el dinero a tu cuenta bancaria Puedes comprar Skims por dinero real que siempre te sale más barato que si los compras en Steam incluso también puedes vender tus propios Skims por dinero real por si te hace falta mejorarte el PC por ejemplo Gracias a ellos estoy haciendo una serie de sorteos para todo el mundo que esté registrado con el código de LINE que lo tenéis en la descripción y una vez que leéis al código de LINE es tan fácil como loguearos con Steam para estar registrados en la web con mi código ¿vale? Cuando este vídeo llegue a 1000 likes voy a poner un comentario en el vídeo con un código para que canjeéis en la página web y os compréis el skin que queráis o los Skims que queráis para canjear el código es tan fácil como darle a vuestro perfil aquí arriba darle a My Account y en Vouchers poner el código que yo ponga en el comentario y luego darle a Deposit totalmente gratuito el código de LINE para que os compréis un skin o varios lo que queráis ya sabéis chavales podéis usar skin Baron para comprar y vender de la forma más sencilla en el caso de que queramos comprar un skin es tan fácil como elegir el skin que más nos guste darle a App to Cart aquí arriba se nos pondría en el carrito le daríamos a Checkout y pagaríamos con la forma de pago que más nos interese y por otro lado lo que queremos es vender un skin lo tenemos tan fácil como darle a Sell y elegiríamos bueno nuestro inventario de Steam de Dota 2 de Team Fortress de Rust y elegiríamos los skins que queremos vender sería tan fácil como darle bueno marcar la Desert Eagle que arriba podríamos mover y elegir un precio y le daríamos a Create Offer y ya estaría a la venta en la página web así que ya sabéis deja tu like regístrate con el código de LINE y os pongo el código en el comentario thank you skin Baron thank you esta es la ronda esta es la ronda que que subí creo esta es creo uno más eh uno más ay toma say 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 respect eso lo voy a decir yo cuando entrené con los tejedos cuando me haga la ronda y vaya a defusar por ejemplo Tense le voy a decir say say respect pues esta ronda es la que vi yo que sí que es verdad que a lo mejor la única mocha limpia es la última pero oye es picaro le espilla por la espalda cinco headshots y defusa la bomba todo el bailoteo que se pega todo el bailoteo ojo ojo repicante los bardea por el chat como el guillito como cuando les pongo el guillito un interrogante en plan lo voy a hacer hoy entrenamiento de los tejedos pero con P90 no con P90 bueno 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 como grita ese ahí va ahí va donde te sentaste ahí va claro esta es una partida que jugaron con profesionales también o algo así no vi la partida pero sí que vi que jugó contra jugadores profesionales o con jugadores profesionales o algo así no el de la P90 se nota que tiene vicio no sé cuántas horas tiene jugadas como le gusta la faca como le gusta la faca el spray también lo domina el spray aunque sí que le he visto que no lo controla muy bien el spray de AK creo me he dado cuenta que no controla muy bien el spray de AK bien ya bailoteo se pega cada ronda que gana se pega un baile la verdad que se le ve que disfruta jugando al juego y imagino que tendrá bastantes horas porque no tiene pinta de que tenga 100 horitas no tiene pinta de tener 100 horas deja tu like si piensas que habría que hacerle un gimnasio a Neymar del control del recoil y del Romeo Santos del cadereo que cara se la ha quedado se la devolvieron que travieso el Sai Wu pero como le gusta le gusta le gusta hombre con el cuchillo que tiene que está jugando ahí con compañeros ese cuchillito que tiene que es el safari mesh el green camo es el cuchillo de 5 pavis respeto pai respeto pai respeto pai hombre yo creo que en Latinoamérica hay mucha cultura de counter strike ¿no? es que hay chiquita jajajai otra vez con el cuchillito Con el cuchillito Ese era otro, eh Ese era un azul ¡Ay! ¡Noooo! ¡Ay! ¡Por favor! ¡No! ¡Ay, que me faca! 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 Los grids dicen ¡What the faca! ¡Ay, que me faca! ¡Ay, que me faca! ¡Está ahí, está ahí! Le gusta la WP, ¿no? El AVP El AVP parece que le gusta, eh ¡Ten CT! ¡Meu Dios! ¡Qué malo! ¡Tiene que ir a la cabeza! ¡Tiene que voltar! ¡O sea, que lo que está guapa, eh! ¡Tiene que ir a la cabeza! Sacar el cuchillo para no usar los de parguelas, eh Estaba diciendo antes que en Latinoamérica hay mucha cultura de Counter Strike Me imagino que habrá cultura de más juegos, ¿no? Pero yo sé que en Latinoamérica hay mucha cultura de Counter Strike Y no sé qué pasa que también hay muchos futbolistas que juegan al CSGO Por ejemplo, hay futbolistas españoles que juegan al CSGO Y también, pues, está, por ejemplo, el Kun Agüero Le gusta el CSGO también Bueno, en general, hay futbolistas que le gusta mucho el CSGO Acho que hay otro jueg gaz kä page Opa Zimbale ¡No me vas! Anas, cariño tirou en mí, güey O, ¿ay está...? ¡Ay, ay, ay! Stopole ¡chocando a gritar, todos os chocos al 37, SPY Panette Tienes que hacer smoker una amiga Bate ICT Alguien smoker Smoker quien tiene ICT No? No da para entrar sin smoker Fica quieto, la bomba ya esta Igualmente parece que tampoco Parece que tampoco son rangos muy altos No, ultimo esta aqui Ay Parece que no son rangos muy altos no? Ojo molotov, molotov táctico eh No ha entrado bien creo No ha entrado bien pero oye El humo conector ni tan mal para tapar y entrar por corta Ya acabo el video El humo ni tan mal para entrar por corta Y el molotov bien en ventana eh Dale like si te ha gustado el video Y para que ponga el código en el comentario Y un corazón para todos nosotros Muchas gracias por el apoyo, sinvergüenzas Música 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 CC por Antarctica Films Argentina